Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Hola gente. Oh, Dios mío. Perdón, eh. Perdón por la hora. Perdón por la hora muchísimo. No me puse ni despertador porque no pensaba hacer directo hoy. Directamente no pensaba hacer directo hoy por lo que me ha pasado todo el día. Muy buenas a todos. Y bienvenidos al refugio, voy yo. Ten explicación. Tiene explicación. Tiene explicación. ¿Por qué me he dormido hasta esta hora? Tiene explicación. Mirad cómo tengo los ojos. De rascármelo. Me lo estaba rascando ahora. Soy gilipollas. ¿Por qué me rasco los ojos? Ahora tengo los ojos que parecen dos. Dos cebollas. Vale. Tranquilo. Todo tiene explicación. Me dormí. Vale. Tiene explicación. Tiene explicación. Tiene explicación. Yo sé que son dos horas tarde. Soy muy obsesivo. La explicación es mi obsesión. ¿Vale? O sea, soy... Creo que lo sabemos todos. Soy un tío demasiado obsesivo. Ayer empecé a las 4 de la mañana un viaje que no sabía que iba a terminar a las 3 de la tarde. Yo qué sé. No sé si empezar a las 4 de la mañana. A las 5. No sé. Por la noche. El álbum de Fallout. Con todas las cartas. Las 360 cartas enfundadas por colores según si es de cada baraja. Y las cartas especiales. Metidas todas seguidas en el álbum. Los huecos son alguna que otra que me falta, pero poquitas. Y me he tirado desde ayer por la noche hasta el mediodía metiendo cartas en el álbum. Pero que el viaje también ha incluido que he tenido que ir a comprar más páginas para el álbum. Porque me quedé corto. Pero todas están en plan... Imaginarse que... Bueno, a ver, claro. Esta es la número 1, ¿no? Si hay una versión alternativa del arte, al lado de la número 1 tiene que ir su versión alternativa de arte. Pero hay más cosas todavía. Imaginaos que esta es la número 30. Pero hay una versión alternativa de esta carta. O sea, simplemente con el arte extendido. Pero esa sería la número 700 y algo. Da igual, tengo que buscar cuál es la 700 y algo para ponerla en el puesto de la 30. Porque solamente quiero una carta de cada a menos que tenga un arte alternativo. Si esta tiene un arte extendido, necesito también el arte extendido para quitar la carta normal y poner el extendido. Voy a completar la colección de Fallout. Es el resumen. Y fueron muchas horas. ¿Estás bien? No. 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 Yo cuando me puse a poner funda no sabía que iba a pasar esto. Yo cuando me puse a poner funda no sabía que iba a llegar a este punto. O sea, no sé a qué hora me habría costado. O sea, de no dormir. De no dormir absolutamente nada. De ir a comprar para tener más funda. O sea, para tener más espacio en el... Yo creo que me ha costado las 4. Sí, sí, me ha costado las 4. O un poco más tarde de las 4. Dios. Ha sido horrible. Porque claro, no podía dejarlo a la mitad tampoco. Bueno, a ver. Como poder podría. Como poder podría haberlo dejado a la mitad. Aquí sigo con la mesa que tengo algunas cartas por poner. De hecho, me faltan algunas porque no son de la colección principal. Por ejemplo... Pero claro, de eso me he enterado cuando he terminado de poner la colección principal. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Estas cartas no son de la colección principal. No hay una versión normal de esta carta. Esta es una carta que han metido aparte de colección. Y si no la tienes, pues te chupas una polla. No hay de colección principal. Y de estas hay varias. Que son las que voy a tener que comprarme. Me voy a tener que comprar aparte estas. Pero realmente me faltan... Yo te diría incluso menos de 10. Aparte... Me faltan menos de 10. Aparte... De que yo me ponga a pijotero y quiera conseguir... Carta de arte extendido y todo eso. Que como me quiera poner a conseguir cartas de arte extendido que me falten... Me puedo morir. Que sí que quedan mucho. ¿Esas cartas sirven para jugar o solo es colección? Sirven para jugar. Todas sirven para jugar. Pero... Yo lo que quiero es tenerlas para la colección. Yo quiero tenerlas para la colección. El tren es tan fuerte. Tan guapo. Está guapo. Está guapo. Pero sí. Todas las cartas sirven para jugar. Y eso. Al final... No iba a hacer directo. Pero he dicho... ¿Qué cojones? Abro directo ahora. ¿No? Y aquí estoy. Sé que habrá menos gente. O será más tarde. Yo lo entiendo. Lo entiendo. Me da igual. Me da pela. No, 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 no. Estoy para el botón. Realmente estoy para el botón. Solamente tengo que... Que espabilar un poco. Pero vamos que no. Yo estoy... Estar estoy bien. Pero es que de pronto me ha empezado a picar los ojos. No, no, no. Da lo mismo. Da lo mismo. Gente, de hecho es que lo voy a abrir pronto. Me voy a poner ya mismo a jugar para espabilar. A hostias se espabila, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. A hostias se espabila. Que a propósito... Muchísimas gracias. A Imarchi. Muchísimas gracias Conki. Y no sé qué. Fíjate. Gracias por las suscripciones. Me acabo de dar cuenta... De que tengo que cambiar... La meta. Una Coca-Cola para Siri. Pero si no... No además de falta Coca-Cola. Además es que no me gusta la Coca-Cola. No, una gai. Muchísimas gracias por la suscripción. Te lo agradezco un montón. Gracias por la suscripción. Pero se guió bajo. Dice listo para enfrentarte al perro. No lo sé si... No sé si estoy listo del todo para enfrentarme al perro. Voy a poner la cámara aquí. Que es donde estaba normalmente. No sé si estoy listo para enfrentarme a absolutamente nada. A ver... ¿Qué toca hoy? ¿Boss o farmear? Según. Porque si el boss es muy difícil... Habrá que tener una estrategia contra él. Y si la estrategia implica que tenga que farmear algo... Es que según. Se ve la mesa. Pero es que es lo que os digo. Me puse a organizar cartas también porque quiero quitar la mesa. Pero es que tengo ahí... Es que... Es que... Mira, gente. Gente. Las cartas... Son una... Me he perdido. Estoy perdido. Ayuda. Hasta que no termine de organizar estas cartas... Esta mesa va a estar aquí. Ayuda. Ayuda, por favor. Ya me ha cambiado la cambie de sitio. No, pero Morder. Es que la cambiamos ayer. Entonces ya no podía hacer nada. Y he dicho... Pues la vuelvo a poner a donde estaba al principio del reto. De verdad que lo he pensado por ti. ¿Cómo tan tarde? Es una historia un poco rara. Es una historia un poco rara. Pero bueno, estamos. ¿Qué voy a hacer, gente? Me habría gustado estar a una hora decente. Pero... Pero no he podido. Si es que no he podido. Rara, se ha dormido. Pero ¿por qué me he dormido, Nebu? Yo sé que a vosotros suelos a la polla. Pero... Porque quería ordenar esto. O sea, me he dormido súper tarde... Por... Por coleccionista loco. Tengo horario de persona normal. Lo he roto por culpa de mis cartas. Pero bueno, que da igual si lo he... Si lo arreglo pronto. Esto de hoy es un momento... Ha sido un momento raro. ¿Estuviste con otro chat? No. Nunca haría eso. Vosotros sí os vais con otro streamer. Pero yo no me iría a otro chat. ¿Dormirse a las 2 de la mañana? No es persona normal. Nebu, no te has enterado absolutamente de nada. O sea, he explicado al principio. No lo has oído, ¿verdad? Te pregunto. No lo has oído. ¿Verdad? Hoy te he salido a las 4. Pues eso. Nebu, no vengas... Nebu, no vengas que parezca que me estás echando la bronca. Si lo sabes que... Si lo sabes que el chat es raro. No, jugaste bien dos cartas. Me refiero a horario normal. Hombre, ya lo sé. Ya lo sé. Si yo quiero... Si yo quiero tener un horario normal. Pero las cartas no se ordenan solas. Y yo tenía la mesa esta. La parte... O sea, donde estoy ahora mismo jugando. Estaba lleno de cartas. Pero lleno, 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 lleno. Porque las tenía... Le he extendido unas cuantas. Según grupo. No quería moverlas mucho porque alguna las voy a rayar. Entonces, digo... No quiero estar moviendo cartas. Ya las he extendido. Esto hay que ponerlo en el álbum. Hasta las cuatro, tío. Es verdad que... Rubius me dijo que se iba a poner... Que se iba a poner a pasarse un boss. Bueno, al final se ha hecho... Un mes más en el refugio y que sigo en su mano. Claro, por eso preguntó. Él quería hacer un... Como pasárselo... Me preguntó primero. Si había alguna especie de boss rush. Y luego me preguntó... ¿Qué bosses eran los justos para pasarse el juego? Me suponía que se pondría con... Me suponía que se pondría con eso. Claro, claro. Se puede... Se puede acabar el Den Ring rápido. Si también nos enseñó... Nos enseñó una build que había hecho. Y sí, tenía una build... Tiene una build desangrado... Que está rota como sus muertos. Siete. Muchísimas gracias. Es que siempre me cuesta tu nombre. M-R-X-D-G-G. Gracias, de verdad. Y Sebas, muchísimas gracias por la suscripción. Eh... Vale. Dame un segundo. Bueno, haría una boss rush en este juego. Existe, existe. No sé si Rubio la estará haciendo, pero... Existe. O sea, existe un mod para hacer boss rush. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro de que existe. A ver... Vale. A ver... Vale. El botoncito por aquí. Vale. Botoncito aquí. Me refiero no con un mod. Hombre. No sé si con un no mod... Dudo que haya. Ay, ¿por qué estoy dando a la izquierda? Mierda, sí que estoy dormido. Mierda, sí que estoy dormido. ¿Eres rumano? No, no soy rumano, no. Sí que estoy jodido. Miriu, muchísimas gracias por el premio. Te lo agradezco un montón. Casi borrar un... No, no, no. ¿Por qué no eres rumano? Perdón, perdón. Sí, pido disculpas por no serlo. Me levanto un segundito, ¿vale? Estás muy sobado. Sí, 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 sí. Necesito espabilarme. Necesito espabilarme un poco. No es porque esté sobado. Es porque tengo el cerebro apagado todavía. Me levanto un segundo. Me levanto un momento. Vengo ya. Así damos tiempo. Porque también he empezado el juego muy rápido. Ay, Dios. Me siento mal por empezar tarde el directo, gente. Sabéis que yo no me gusta empezar tarde el directo. Me siento mal por haberme puesto a organizar las cartas. Es que yo no puedo tener esa obsesión, tío. Pero también es verdad que ha pasado porque tenía todas las cartas encima de la mesa, tío. O sea, tenía toda la mesa llena de cartas. Y yo creía que a mí no me iba a llevar tanto tiempo. Y me ha llevado una barbaridad de tiempo. Trescientas y pico cartas estar buscándolo todo, tío. No, no, no. Yo no he sido infiel con ningún otro chat ni nada. No lo digo. Lo aseguro. Se va a mimizar el juego. ¿Por qué? Vale. ¿Pero tienes todas ya? Más o menos. Más o menos, sí. Me faltan unas poquitas por comprar. Y pensarme si quiero una versión alternativa de las cartas. O dejarlo así y que las cuatro barajas estén... Esparcidas por la colección. Todo bien, Jonah. Todo bien. ¿Sabéis lo que me he estado viendo mientras estaba con las cartas? Es que a mí me gusta mucho. Sabéis que es un juego que me encanta. En su tiempo, yo a Gona le recomendé que jugara un juego. Primero porque sé que a Gona le iba a encantar. O eso pensaba, que a Gona le iba a gustar. Pero segundo porque dije, me encantaría verlo. Por el canal de Gona, este juego. Y es Inscription. Hace dos años que salió ya o por ahí. Hace ya un tiempo. Y nunca me había dado el tiempo a verme su serie de Inscription. Y ahora la he visto y resulta que es una de sus series más conocidas. O sea que me alegro un montón de que le... O sea, creo que es una de sus series más conocidas. O es una serie grande que tiene Gona, la verdad. Buenas Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguien ve a Gona? ¿O lo veis? ¿Alguien vio eso? ¿Alguien vio eso? Hombre, cuando lo actualicen a lo mejor. En el canal de Gona yo creo que funcionó bien. O sea, por lo que he estado viendo, a la gente le gustó mucho. Es que en el canal de Gona pegaba que flipas ese juego. Ah, a Gona también jugó de Rune. Si es que a Gona le gustan los mismos juegos que a mí. O sea, a mí me gusta la verdad demasiada variedad de juegos. Pero ese tipo de juegos para mí son especialitos. Tienen un lugar especial. El de Rune está muy guapo. Aunque solamente lo jugaba con... O sea, al de Rune lo jugué con... Con... Con Barbe, ¿no? Mira que me ha dicho a veces Barbe de ponernos a jugar alguna cosita. Estaría guay, tío. Pero es que luego... No debes pasarte de Rune con Barbe. Ya, ya, ya. Al de Cube es el que juegue mucho con Barbe. Exactamente. Juegos que ha hecho mi primo en un garaje de Albacete. Así es. Esos son los juegos que me gustan a mí. Bueno. A lo que nos concierne que es el reto. Vaya tela, empezar a las 10. Lo siento mucho, de verdad. Tenemos que ir a mejorar. Tenemos que ponernos a mejorar las armas. Tenemos que ponernos a... A mejorar las armas. A mejorar las armas y... Y a movernos. A movernos por aquí. Que no me acuerdo de cómo llegar a Maliket. Hora de chambear bastante. A mí inscripción me gustó en general. Inscripción está guapísimo. Pero como se desarrolla sobre todo. Llegando al final me pareció raro. Está hecho... Está hecho para que sea así. Yo... Cuando vi que... Yo creo que... Quería hacerlo más largo el desarrollador. Porque metió las... Yo creo que sí que quería hacerlo más largo. Porque metió los diferentes modos de juego con los otros dos. Pero los sacó al final para que los viéramos. Para que los disfrutáramos y ya está. Porque la parte... Termina con el mago, me parece. Demasiado diferente. Pero... Pero está guapo igual. ¿Dónde conseguiste esta armadura? Esta es la armadura de... De... Del lobo. La armadura del lobo, esta. De Blight. Eso. ¿Sigue el portador de la muerte? ¿O para cuándo? ¿A qué te refieres? ¿Al caragón? Vale. Ah, sí. Maliketh. Ah, vale. Que toque... Que... El portador de la muerte. ¿Quién es el portador de la muerte? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Para mí es Maliketh el hijo de la gran puta. De acuerdo. Para empezar vamos a cambiarnos el equipo. No creo que vayamos a usar... No creo que vayamos a usar más esta espada. ¿Cuándo te has desaparecido, Saks? No lo sé. Joder. A ver. A ver. Que espabile. Los botones. Los botones. ¡Ay, no! ¡Hostia! Estoy liadísimo, eh. No, estoy haciéndolo mal. Los menús es que me matan, tío. Odio los menús. Vale. Voy a necesitar saltar. Yo creo que voy a necesitar saltar. Me suena que voy a necesitar saltar. Joder, no funciona. Me va a costar hoy pillar el ritmo, eh. No, no, no. Para llegar hasta él. Nah, Jesús. Puedo, 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 puedo. Sé que puedo. Hola a los que vais llegando. Perdón, eh. Por empezar tan tarde. Por favor. Vale. Y lo peor es que tengo que seguir, eh. Vale. Talismán. De punzada. Por este. Por el del escudo. Y este. Por este. Joder. Y esto por un casco. O por cuál. Es que no me gusta llevar el casco del lobo. Bueno. Es bueno. Es buen casco. Vale. Nos vamos a mejorar armas. Este. Hoy toca el maracatón. Sí, sí, sí. Hoy por lo menos, por lo menos hay que llegar. Me van a faltar almas. Al, al, almas. Armas no. Almas. Me van a faltar seguro. Pero ya puedo tener el arma más 24. Lo que no sé si voy a tener dinero para pillarme. Yo creo que no tengo pasta, eh. Estas son. Más 21. Subidupa dice cuántas remembrances te quedan, Silly. No lo sé. Mierda. Nos podemos poner. Creo que me quedan seis, sí. Es verdad. Rubo, muchísimas gracias por el premio. Es que mientras estoy poniendo botones no me acuerdo. Maliket tiene recuerdo. Placidusax tiene recuerdo. Moj. Malenia. Y los bosses finales. Esos son. Radagon no tiene, ¿no? O sí tiene. Ya no me acuerdo. Vale. Claro, Radagon y la bestia comparten recuerdo. Eso era lo que tenía en mente. Vale, pues esto solamente me da para un arma. Hostia, pues jodido, eh. O sea, me da para el arma, pero no me da para mejorar el escudo. A más 24. Pero podemos mejorar la espada. Que es lo importante. Puff. Pajarraco es time, sí. Va a ser mucho follón los pájaros. Lo va a ser, lo va a ser. Va a ser mucho follón. El escudo te hace falta, sí, pero no tanto. Porque sube Sube lo que aguanta Joder tío Que no se pone nada de fuerza Para que mejorar el escudo Porque sube su estabilidad Y la estabilidad la necesitamos En el escudo A ver Me van a hacer falta más Cuanta fuerza se necesita Creo que eran cincuenta y algo O cuarenta y algo Viste el vídeo que subió Larry Capoya Sí, sí, sí Lo vi, lo vi Está guapo Buscarlo el canal Está muy chulo Ah, de fuerza gente Espada al máximo Al máximo que podemos Más veinticuatro Con A en fuerza Yo me lo traje entero Sí, sí Es normal Es normal ¿Puedo armar Tractos estadísticas? Sí, voy Espérate 55 en vigor 50 en fuerza O sea 50 en aguante 60 en fuerza Y 20 en destreza Es lo que tengo Aunque también lo tengo Porque me he puesto Lo de Radagon Y tal Sí, creo que la Moonveil Escala con ese Creo que sí Puede ser Puede ser que sea la Moonveil La que escala con ese De inteligencia ¿Por qué tienen la Uche en fuerza En vez de destreza? Porque voy Porque voy a fuerza Si matas a Dragón Que pasaste de largo En Farum Azula Es verdad A ver Pero no sé Si lo quiero todavía Más veinticinco Farmeamos unas almas Antes de salir Farmeamos unas almas Y mejor el escudo Pero me tendré que cargar Unos cuantos Ya, pero no lo puse Y ya es muy tarde En la room Para ponerse De cuantas veces He pulsado Joder Qué buena pelea El otro día Tío Pero hay algo Hay algún sitio Donde se puede ver Cuantas veces he muerto Yo es que no quiero No me gusta ponerme Lo de cuantas veces he muerto Porque sé que voy a morir Un montón de veces Y estar obsesionando En cuanto he muerto No me gusta ¿Pájaro? Joder Viendo todos los bots Ya Me da pena Que no vaya a poder hacer Bueno No tiene por qué No va a hacerse Pero tengo que Tengo que ver Cómo hago Porque voy a intentar Editarlo yo Para hacerlo Yo sé que Morder A lo mejor querría hacerlo Pero voy a intentar Editarlo yo Y si no Pues nada Un vídeo Del reto Porque ahora que estoy Jugueteando Con la edición No sé si habéis visto Bueno Habréis visto Que puse En twitter El vídeo Así un poquito Editado De De lo de los culos En twitter Eso es porque Yo llevo Toqueteando Un poquito Con edición Para recordar Y tal Un tiempo Y dije Bueno Tengo la capacidad Otra vez Otra vez Tengo la capacidad De editar Porque yo no había Editado nunca Con el da Vinci Bueno Había editado Pero muy poco No sabía Todas las herramientas ¿Qué hace? Contexto Farmeo almas Para mejorar el escudo Necesitaré Necesitaré bastante El da Vinci Está bien Pero Es un mundo nuevo O sea Es volver a aprender A editar Para mí Es volver a aprender A editar De cero Y encima Yo tengo la versión Gratuita Hay algunas herramientas Que tiene la versión De pago Que me gustaría tener Pero no me voy a gastar 250 euros En el da Vinci La verdad No me lo voy a gastar Porque no Porque no lo voy a usar Lo suficiente Como para amortizarlo Está es loquísimo Sí 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 Así es Vale Que no es da Vinci 100% free Puedes hacer Un vídeo Súper bien editado Con él ¿Qué herramienta He echado yo En falta Hace poco? Herramientas Muy específicas Bueno Espérate Una herramienta Que quería yo Que eso no existe Normalmente Es O sea No existe En casi ningún Este Pero que Está ahí Es Para separar El fondo De lo que se está Moviendo delante Con la IA Que eso lo tiene Da Vinci Pero lo tiene Con la versión De pago Que te recorta El fondo Que era lo que Yo quería hacer No, no, no Todavía no me he puesto A comprar Más cartas Joel Todavía no me he puesto A comprar más cartas Pero lo tengo que hacer Lo tengo que hacer El Magic Mask Creo que sí Creo que se llama así Pues eso no lo tienes En la versión gratuita Yo me pillé Hoy El tapete De Nuka Cola Y el spoiler Tapete ¿En serio? Es que no sé Cuántos productos Han salido De Fallout Yo sé que quiero El álbum Yo sé que voy a tener Toda la colección O al menos Lo voy a intentar Diez porque tengo ya Dos ahí Es que está muy chulo Exactamente Es que comprando Los sobres No creo que vaya a conseguir Ya la colección Que me falta Sería gastar dinero Tontamente Porque ahora Cada caja De los sobres De Fallout Vale 300 euros Álbum de Fallout Sí, toda la colección Me voy a hacer Toda la colección De Magic Quiero todos los artes Pero vamos Tengo casi todo Abriendo una caja Habiendo Abierto Una caja Ya tengo casi todo A ver cuánto sube 84 85 Mierda Mierda No suba más Le tendría que poner El más 25 Para tenerlo En 86 Bueno, pues ya está ¿Has hecho los cálculos De cuánto te costaría? No mucho Daoba Muchísimas gracias Por regalar la suscripción A Santiago Abascal Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias ¿Dónde conseguiste Las piedras De Forhal 6? Las compré Porque te las dan Cuando consigues Una esfera Que está en la parte De la nieve Buen sub Sí Pues toca avanzar Gente Vale Me va a hacer falta Saltar Hostia No recuerdo Exactamente Todo el camino Que tengo que hacer Así que Si estamos atentos Me han sabracho Mil almas O sea que Puta mierda Si estamos atentos Y me ayudáis Yo creo que Tenía que ir por aquí Pero no lo sé Si me ayudáis De puta madre A ver si Pega ahora bien El arma Que debería pegar De puta madre Esta es más 24 Solo faltaría Que ahora no pegara A mi me suena Que era por aquí ¿Qué haces? ¿Has pensado atropellar A la gente con el escudo Y usar una ceniza De congelación? Me lo dijeron Pero no tengo No puedo No puedo hacerlo Porque prefiero La ceniza Que tengo ahora mismo Puesta en el arma Y si tengo Una ceniza En el escudo La prioriza Yo no sé Si mal y que será Difícil o no Lo vamos a ver ahora Y que gente Me perdonáis Me habéis perdonado Ya que no haya empezado Directo hasta ahora ¿No? ¿No sabéis lo mal Que me sienta? O sea Me siento mal Si no hago directo A la hora No me perdonáis Vale Ok Me lo suponía También No todavía no Todavía no Vale A ver No te lo perdonéis Jamás Vale No me acuerdo De cómo llegar Al sitio No me lo puedo creer Vamos poco a poco Nada No vuelve a pasar No vuelve a pasar Puedo empezar un pelín más tarde Como siempre Pero no Tan tarde Pero quería Es que quería hacer directo Y me apetecía Estoy yendo un poco a ciegas Porque no me acuerdo Chicos Me han salido anuncios Cuatro anuncios Luego dices que no tienes 250 euros para comprar El puto Da Vinci Si supieras Cómo están ahora mismo El tema de los anuncios Cada vez da menos dinero Los anuncios Jash Muchísimas gracias Por el Prime Menuda enganchada Llego con el reto Muchas, muchas gracias De verdad Te lo agradezco un montón No sé qué Fick dice gente Perdonarle Estaba organizando Nuestras cartas Y se está quedando Muy bonito Me da miedo Este tío sentado El álbum Se va a quedar precioso Hostia Hola Puta madre Ha tardado mucho No Mal Joder Vaya delay Ay dios mío Ahí está Vaya delay De golpe Su puta madre Si supierais Cómo están los anuncios A ver Que yo sé Que la queja Es de broma Bueno Entiendo que la queja De anuncios Es de broma Pero yo los anuncios Los tengo puestos Desde siempre La misma cantidad Eso lo sabéis Yo no voy a moverlos Pero La gente está empezando A ponerse más anuncio En el canal La gente está empezando A ponerse más anuncio En el canal Porque está jodida El tema del anuncio Está jodido O al menos Eso me parece ¿Estoy yendo bien? Ay dios mío Yo creo que estoy yendo bien Yo los anuncios Como los tengo Es Un minuto y Un minuto y medio De anuncios No me acuerdo ya Creo que es un minuto y medio De anuncios Cada 20 minutos No puedo poner la meta Ahora mismo Si queréis La pongo más tarde Ahora mismo Acabamos de empezar No me apetece Parar para la meta Pero os lo agradezco Muchísimo Perdón Yo no sé nada del juego Nada, nada No te preocupes Estoy aquí Escuchando si hay algún Bicho a la derecha Y no lo escucho Tío Por favor gente ¿Por qué escucho pasos? No me acuerdo Por donde tengo que ir Te cae bien Sasel Me hace gracia Simplemente Chim Muchísimas gracias Hombre caro Pero yo no puedo elegir eso Si lo pudiera elegir Ya te digo yo Que lo iba a poner ese No es por las escaleras Ok Joder Putito Joder No para Los perros siempre me pegan un montón Porque tienen un ataque tan rápido Que no me entero ¿Qué hace? ¿De dónde ha aparecido este tío? En fin Tengo que ir por aquí No lo sé Yo voy preguntando El volumen de algún anuncio es criminal Yo es que tengo el volumen del directo A veces bajo Creo yo Es por aquí De acuerdo Gracias Yo me acuerdo perfectamente De muchas cosas De lo que necesito Y todo eso Pero yo como me centro más en los bosses ¡Hostia! ¿Seguro que es por aquí? ¿Seguro? Se le ha quitado el apuntado Tío Puedo decir que no era ese Pero no sé muy bien A dónde tengo que ir Me da igual el den ring Estoy aquí porque me gusta tu sombrero Y sobre todo tu contenido Personas abrazándose Un momento ¡Ay! Voy a ver si llego corriendo Hay que saltar a la derecha Pasando de ese Ok, ok Me agacharé Y ya está ahí Es que yo creo que algo de parkour Tengo que hacer también Yo también lo creo Voy a ver si puedo ir rápido La primera run Agachado te ve igual O no Bueno, este lo sí Pero este de aquí abajo Sí, seguro No puedo ¡No puedo! Venga ya Creo que no voy a poder pasar de ellos Si, llegar a Maliketze Sé que es jodido La idea es ir llegando a hogueras O sea, necesitamos ir llegando a las hogueras Nooo, quería que ahí había Para bajar Qué putada Es posible Voy a hacer un intento más Y si no Y si no Me voy matando de nuevo a todos los bichos Y ya está Si puedo hacerlo Si no duran tanto Ahí Me van a matar los perros Me mata Hostia, los putos perros Nah, hay que hacerlo andando Sí, con las antorchas de la bestia Debería poder pasar tranquilo Pero hay que matarlos poco a poco Hay que venir poco a poco, tío Es que lo de los perros Lo de los perros atacando todo el rato Es imposible Vamos poquito a poco No tenemos que ir con prisa De hecho, tengo que ir más tranquilo que nunca Estamos en En un sitio horrible Si me invice yo a las dos Volviendo a mi casa Ahí Vale Nos va a dar Bueno Poco a poco No, el contraataque a los perros Es muy difícil metérselo Porque Porque tengo que planear Cuando me va a atacar Sabes, tengo que ver el futuro Es lo que digo siempre Y mira eso Lo he intentado antes Es que me ha pasado exactamente lo mismo antes Que no le doy, gente Vamos a ir ¡Hostia! Vaya por culo que va a dar ese Vale, que tranquilidad ¡Hostia! Vale ¡Me ha atrapado! Vale, quieto No paro de perder estos, ¿eh? Necesito una hoguera pronto Necesito una hoguera pronto, ¿eh? No es broma Aún me queda para la siguiente hoguera, ¿no? Yo entiendo que me quedará bastante para la siguiente hoguera Ya, podría ponerme el trinket de curarme con los críticos, pero... Pero es que los que llevo los necesito también Si la pelea con los trinkets que me faltan huecos para llevar trinkets Lo que sí me podría poner también es el de las contras Pero claro, es que es que te quitas Pasando el caballero de crisol a la hoguera Pero pasando... Pero puedo no pelear con él Eso hay que intentarlo Que ver unter la hoguera de crisol a la hoguera Pero pues que no lo date ¡Venvolta a la hoguera! ¡Venvolta a la hoguera! Vamos a ver si puedo ¿A dónde tengo que saltar? ¡Me mintieron! Vale, ¿y cómo lo hago yo esto? Es que este combate es jodido, ¿eh? Me voy a tener que aprender sus ataques, tío Vale Cada ataque es súper difícil de metérselo Para un poquito, ¿no? Mierda ¿Y si paso de él? No es tan terrible Porque mi escudo es Dios Descanso un poco Vale Pero será que ya me lo he aprendido, por lo menos Vale Vale Ok Hombre, claro Si es la run, ¿cómo la tenemos que hacer? Con el escudo Este tío de respawnea ¿Respawnea realmente? Es que no lo sé Es que no lo sé Es que respawne es de lo que quiera Es que respawne es de lo que quiera Es que respawne es Me suda la polla No vean la fumada No vean la fumada que es este sitio, tío No Lo estáis viendo, ¿verdad? Y no he descansado Qué bien Qué bien hecho Muy bien No vean la fumada ¿Qué? ¿Ware? ¿Ware? ¿Es que? ¿No lo estáis viendo? ¿Es que? ¿Si? ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? Lo estáis viendo ¿Es que? Vale, gente Aconsejarme cosas Vale Vale, los pájaros pasan de mi escudo De acuerdo Ok Vale 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 ¡Joder! Dios De acuerdo Amplio el consejo Hay una zona donde hay cuatro pájaros Y yo haría uso de la gravedad Bueno Ahora vamos Me acuerdo de esto ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me matas ¡Ay, no! Pero vale Pégale Quería huir de él Yo creo que este se iba pronto Pero no me acuerdo Sí, ¿verdad? Pero pégale cuánto le tengo que pegar Gente, que estoy pegando Recordad Recordad que estoy jugando con esto ¿Vale? Claro Es que es eso Yo creo que podía pasar de él Ah, hijo de puta Me ha dado un rayo Y no me ha metido el Estus Por eso Un hit y se va ¿El botón para qué? ¿Para pasarme el juego? No, por favor, gente No Intentad no trolear ¿Estáis seguros al 100% Que si le doy solo un hit se va? Porque yo creo que tenía que pelearme con él O es con el arco Es verdad Si le pegabas con el arco No decidía irse O algo así No lo sé, tío No sé si era en esta zona Hostia, pues no hay pájaros Ni nada Es que no puedo correr, gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Uff No 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 Vale, vale No es tanto parkour Sí, sí es parkour Hostia Ah Ah Sube, coño No subo Me ha dado la flecha ya Pero desde aquí No puedo cambiarme el arma aquí Tengo que esconderme Tengo que saltar Vale Vale Bien No subo No subo No subo Ah No subo Carga media Cuatro meses ya tengo mucho hype por permadil Aún queda Está esquivando Está esquivando Está esquivando Vale 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 Vale, estoy bien Joder A renovar y a la cama que se madruga No como el streamer Descansa, descansa, un besito Gracias por pasarte y por dejarme la suscripción Te lo agradezco un montón Vale, bien Estamos bien, gente Seguir aconsejándome Hay cuatro aquí dentro Vale, ¿cómo lo hacemos? Hay tres Y si ataco a uno Lo atraigo a él solo Ah, que me puede dar a través de la pared Vale No puedo entrar a por él ¿Lo mato a Ballesta o qué? Hola, Keyson Llevamos un tiempo con este reto Oye, es que sí que viene Ah Ponte el escudo Joder Tiene que salir Cuando salga Cuando salga No, tienes que salir tú Yo no voy a ir a por ti Tú tira todos los rayitos que te dé la gana Joder De verdad Me acaba de dar la vuelta No te creo No me creo que me esté liando el medio pollo este Vale, ¿y ahora qué? A esta sala tengo que entrar ¿No? Por cojones Flecha Flecha Al pilar de la izquierda Y pasar agachado No lo sé Un mago y uno melee Y si Y si los atraigo Pero podré atraerlos Me harán caso Que suena Joder Vale Che터 Descurb� 2 4 5 5 6 6 6 5 7 7 8 9 8 9 10 12 20 7 12 20 22 No puedo No salen Con este puedo Fuerte Vale Casi me revienta Vale He sido vida No me la juego Vale, bien hecho ¿Es por aquí, gente? Una piedra 5 Una mickey herramienta Por si necesitamos mejorar una espadita por ahí Espérate ¿Para llegar a Placidusax no era por esta ventana? ¿Por qué me suena que para llegar a Placidusax era por esta ventana? ¿Era por aquí para la... ¿No? Vale, vale, vale En esa ventana había algo Me acuerdo que si salías por ahí había algo Agarra la gracia antes ¿Pero dónde está la gracia? Ahí Antes de los 3 enemigos era Placidusax Ah, vale Yo sabía que era por aquí O sea, me sonaba que era por aquí Pero no me acordaba dónde Por ahora no vamos a ir Lo que soy de mirar es que hogar es esta Vale ¿Cuánto me queda? ¿Para llegar al boss? ¿Cómo que cada vez que muera con Placidusax Tengo que pasar por esos 3? No, no, no Tenía que haber Tenía que haber algo Me estás diciendo que no me pasas por esos 3 cada vez Que quiere hacer Un intento de Placidusax Eso es casi prohibitivo Hola Aquí había un caballo Me acuerdo que había un caballo Ay, Dios mío Pero me lo tendría que cargar, ¿eh? Me lo tendría que cargar Pero es con... ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, tú y yo vamos a jugar Aunque no me apetezca nada No, no Tú eres muy coñazo No Es un coñazo este tío Vale Vale Por ahora se está aportando No se está aportando No se está aportando Te lo haces más fácil que el primero No, pero es que este también invoca luego Rayo, me suena, ¿eh? Este me suena que luego también invoca rayos Y eso es... Ese es el problema El gran problema El gran problema son los rayos A ver, tenemos un escudo mejor que cuando vinimos aquí No sé El bicho es opcional Sí, pero si lo mato ya no aparece más Y me sirve de calentamiento No, 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 no No, 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 no Ah, vale ¿Reaparece si lo matan? No, si lo mato no reaparece más Vale, exactamente, exactamente Eso es lo que tengo que hacer Prefiero quitarlo de en medio Prefiero quitarlo de en medio Porque si cada vez que vengo Voy a tener un señor que me pega por lo menos un golpecito Me va a joder Me va a joder una barbaridad Y no tengo ganas Vale Estoy aprendiéndolo de nuevo Me estoy acordando de como mate al otro Ok, ya mate a uno de estos Ya mate a uno de estos No, es que pega una burrada Ha decidido ir adelante En vez de ir a la izquierda ¿Qué le vamos a hacer? Joder No sé, encima de la escalerita Tiene cojones El botón ya está cansado ¿Qué va? Si llevamos nada A ver Hay que matarlo Yo tengo mis ideas Yo tengo mis ideas Joder Hostia Pero que no ha hecho nada Estaba esperando a que me golpearan el escudo No me golpea nunca Va a ser Va a ser Va a ser duro este bicho Solo este caballo va a ser duro No es nervoso Joder No lo ha tirado Porque no le ha salido de los cojones Es que no puedo tomarme un Estus Cerca de él Cerca de él no podía Y si me tira fuego Me jode Mira eso ¡Qué barbaridad! Allá va Pues lo mismo si vamos a pasar de él Lo mismo Sí vamos a pasar de él Hola Goku ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Tendrá sangrado? Hay que matarlo a distancia La valleta hay que usarla En caso de necesidad extrema ¿En serio te vas a rendir contra ese? Es que no quiero estar una hora ¿Cómo le daba a correr? ¿Cómo le daba a correr? No me acuerdo cómo corría Me la pelas Ah Bueno Ah Vale Vale Empezamos gente Vale Vale Ok Vale Ok 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 Empezamos Debería cargarse al de la entrada Capitán Morgan Pero es que no sé cómo cargarme al de la entrada Empate 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 A ver Duro Pero porque todavía no sé pelear contra él Paciencia Es que debería cargarme al de la entrada Tío Pero no sé cargármelo Es que es muy difícil Debería cargarme al de la entrada Cagada Muerto Vale Ok Pero si ya te cargaste una igual Ah bueno Y no me costó Tienes razón Tienes razón Carote Si no me costó nada matar al que era igual que este Si es verdad Es verdad He hecho uno hechos todos Bueno si claro Eres Tienes razón Lo que es Sabes No me costó Espera tú No Ha tardado mucho ese Por favor No No Vale, pero se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede He recordado más o menos como era He recordado más o menos como era No juegues defensivo Te hago, me quito el escudo A ver si yo estoy Si yo sé cómo lo tengo que matar Si yo sé cómo lo tengo que matar Lo que pasa es que necesito tiempo Se nota que te has cargado uno antes Claro, claro, claro Si más o menos me acuerdo, pero Es que es un Es que es un puto pesado No, pero sé a lo que te refieres Que esté cerca de él Si yo quiero, si yo quiero estar cerca de él Cuando me dice que no juegue defensivo Es eso Está bien Ahora 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 esto Bien Mierda Mira lo que me ha hecho Me hace un hijo, tío Cómo se nota que he peleado contra este ya Cagada Y eso me ha pegado Con el escudo puesto Por toda la puta cara Va a terminar cayendo Se te complica rodar muchísimo Yo siempre os pongo el ejemplo de Yo ¿Por qué me cuesta tanto hablar Mientras estoy peleando? Yo en la cabeza tengo 50.000 cosas Pero Aparte de lo que tengo que escribir También tengo que estar pensando en el futuro Esto es rodar para mí, gente ¿Os dais cuenta? ¿Notáis? ¿Notáis lo que pasa? ¿Notáis el delay infernal? Por eso Por eso es tan complicado Que es un delay que no se puede reducir Porque está leyendo comandos Vale, vamos Cagada Cagadón Vale, ha estado bien este combate Me lo he pasado bien, en serio Tengo el arma más 24 Mierda Es que se me ha ocurrido una cosa ¿Pero qué te quitas? Estoy por quitarme el favor del árbol PS, resistencia y carga Pero si me quito carga ¿Cuánta carga me va a quitar? Quieto No me quita tanta Pasa de 112 a 105 Que el de la tortuga No lo voy a notar mucho Pues sí, yo creo que el de la tortuga Es de lo más importante que llevo Yo creo que el de la tortuga Con como estamos Es lo más importante que llevo Joder, ¿en serio? Ahora fuego ¿Se te da bien memorizar en el colegio? Más o menos Según si me interesaba Porque según qué cosas Tengo muchos problemas Para memorizar los nombres Yo en mi historia Estaba muy jodido Muchas veces Porque me costaba mucho Recordar nombres de ciudades Nombres de No sé, los nombres Me podía acordar De todo lo que había pasado Pero no sabía Cómo se llamaba la ciudad Fechas Fechas, sí, sí Fechas y Fechas y Nombres de lugares Y nombres de personas Que no se me guardan En la cabeza Que no se me guardan La cagué Joder Joder Bueno Ok Vale Y ahora yo me tengo que alejar Acabo de bajar el escudo Vale Venga, vamos Vale Y ahora yo me voy con el gusto vale venga, vamos venga, vale cagado ¿qué? yo creo que ha quitado el fijado ¿sabes por qué el caballero está ahí en el lore? no no tengo ni puta idea no sé casi nada del lore claro, a ver ya me imagino que son guardianes obviamente, pero vale ok ha estado bien la verdad que bien que bien que bien vale No, si me caeré Si al final me caeré Ya, si no hubiera matado uno antes Iría peor, sí Lo hizo Pauloc, es caro A ver Andame un segundo Joder Es que ese golpe Ese golpe Si no me pilla en el sitio Estoy jodido Me está pasando lo mismo Que la otra vez Tengo que pillar El lugar justo Para pelearme con él Tengo que pillar El sitio justo Pero el sitio justo Es difícil Vale Bueno, pégale cuando quieras Vale Creo que ha vuelto A quitarle la puntada Por toda la puta cara ¿Por qué se le ha apuntado? No lo sé Creo que es por estar cerca Vale, vamos Joder Lo de que me mate De dos golpes Es como Lo que más sabor Le da a este combate Creo yo Lo de que me mate De dos golpes Es como El saborcito De la pelea Vale 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 Bueno Bueno ¿Podemos intentar no pelear Aquí al lado? Mierda Mierda Hola ¡Que me car но lo Master! ¡Yo de Dios! Es una solución Joder Me cago en su puta madre Bebé Me iba a dar, eh Vale No pasa nada No Por favor Me mata No pasa nada No A chuparla Vale Albert Dupin Dice que mal ha envejecido Lo de que has matado a uno ya ¿No? ¿Cómo? Pero es que el otro me costó un huevo Espérate que yo puedo, eh Vale No, no, no No me ha costado tanto O sea, es que Nos preocupamos de más Teniendo en cuenta que ahora nos toca maliquid 28.000 almas Me la pela Vámonos Buah ¿Cómo lo hacemos? Luego placidusax Paciencia, paciencia Centrarse en lo de ahora No, y luego malenia No, es que si nos ponemos así Y luego malenia Y luego moj Y luego Gente Centrarse en lo que hay ahora Que ya es jodido ¿Podría jugar al Rocket League con ese botón? Como poderse se puede jugar a cualquier juego Ahora Digo como poderse ¿Cuál es la Strat? Morir Morir hasta encontrar la Strat La Strat ahora mismo es morir hasta encontrar la Strat Cargaro En algún momento nos cargaremos a Mesmer y todo O sea La Strat ahora mismo es entrar ahí Y empezar a comer pollas Esa es la Strat que tenemos en este momento Porque no sé cómo pegarle todavía Sé que el escudo no le va a hacer nada Pero tengo que prenderme sus ataques Bueno Vale Y tenemos que pelear en el centro ¿De acuerdo? Hay que pelear en el centro de la sala Se sacan cositas Gente Se sacan cositas Es que yo Cuando me cargué A este boss Ni me acordaba que había vacío alrededor de él Porque nunca me caí Entonces Imagínate Ese gordo es malique Es malique Hola No vamos a pelear aquí en el borde No me cae bien Vale Ahí podemos mirarlo Bien Bien Se aprenden cosas Se aprenden cosas Gente Por ejemplo Ese ataque no le puedo responder Solo que llame a la puerta Hay mucho de que va a estar llamando a la puerta ¿Sabes? Si vienes tú Bien Si no No Yo no voy a ir a por ti Ok Hay que pelear que ataque le hago Tío Vale Ahora hace esto Y ahora ¡Ay no! No, 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 no Pasó Esto es lo que me daba miedo del boss Que el boss Esto es Esto es Lo que ya desde Desde largo rato Es lo que me daba más miedo del boss Que se me quite el apuntado Porque está dando volteretas Tío Y va a pasar, eh Y va a pasar Eso es Lo que más miedo me da Hay que buscar Hay que buscar la estrategia Y ya está Hay estrategia ¿Vale? Yo creo que tengo que pelearme En el centro Pero claro Si es que el tío se mueve más El hijo de la gran puta Es que no puedo ni entrar a la puerta Es un portón gigante Y no me puedo entrar Y no me puedo entrar Por esta puerta Eso es Tú tranquilito Quieto Ahí está ¿Son piedras? No hay piedras Es que Hay veces que levanta la mano con piedras Ahí Eso es lo que yo me tengo que aprender Vale No voy a pelear ahí contigo Si quieres vienes Si quieres vienes Sinceramente no sé No sé cuándo pegarle Tío Es complicado Tengo muy pocos huecos Que yo sepa ahora mismo Que le puedo pegar seguro Ese Vale Con la mano derecha Son piedras Con la izquierda Es el gancho ese Y ya está Vale Bien ¿Veis por qué me arriesgo Me arriesgo tontamente Ahora necesitaría vida Pero claro ¿Quién se cura? Ahora que me está lanzando Hasta su casa Vente Vale La primera fase Con el escudo Es sencilla Se viene la segunda La primera fase Con ese escudo Me la paso con la polla La segunda parte Va a ser encontrar los huecos Para curarme Más que otra cosa Buah En la primera parte Sé que si me muevo Un poquito No me da Pero no me acuerdo Hacia dónde me tengo que mover Sé que hay un truco Para que no me pegue En el primer salto queda Porque siempre hace El mismo ataque Vale Vale Au Vale Vale A ver Las mierdas esas Que me lanzas Son las que tengo que esquivar ¿No? O sea Lo que me lanzaba Es lo que me quita vida máxima Ni se ha despeinado Hombre Claro Tendré que aprenderlo Claro Claro que hay que estudiarlo Hay que estudiarlo Hay que estudiarlo ¿Tú serás que normales También te hacen daño? Hombre ya Porque mete Es el otro efecto Este ¿Viste lo que dijeron Los de Fox Hall? No No lo he visto todavía Muchísimas gracias Joquelo No, no he visto todavía Nada de lo de Fox Hall Me mandó mensaje Pero todavía no he podido leerlo Me mandaron Me mandaron Me mandaron Una actualización De cómo está Cuando te salga La vida en gris Te empieza a bajar La tuya Vale 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 Volvemos a la hoguera Muy bien De acuerdo No sé cómo voy a hacer A Maliketh Este vil ha sangrado algo La verdad que no lo sé Sinceramente No lo sé Lo voy a mirar Vamos a ver Le entra La hemorragia Entrarle Le entra La hemorragia Gente Esperase Esperase Que solo hemos intentado Una vez Pelear con él Paciencia Aún no sé matarlo Pero todavía hemos peleado Una vez Tranquilos 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 Hemos peleado Una vez con la segunda fase Está todo perdido Fin de la run Exacto Exacto Ese es el tema Que ya estamos en plan Morimos Es el fin del mundo Estáis hablando Como si fuera el fin del mundo Solo tengo que evitar Cosas Con ese bicho No me voy a pelear Aquí contigo Y recordad que tengo El escudo O sea Tengo el escudo Gente Vale Qué cagadón Nada, nada Cagada Ese ataque no me lo había hecho antes Y no lo sabía Tengo un poquito de hambre Ya, pero no puedo hacer yo parry Tengo un escudo grande El escudo grande no hace parry Voy a buscar algo para comer ¿Vale? Alguna cosilla para comer Tengo que buscar Come, come Sí, sí, sí Voy a por algo Voy a por algo Vengo ya Perdonad Es que eso Es que estoy con el horario reventado Quiero comer algo Vengo ya Y también lo cosa En el móvil En el móvil Terce ben Quiero comer Y también lo disfrut Ya chau Tengo dos Gracias por ver el video. 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 No lo sé, la verdad que no lo he mirado, lo de la Classic Collection. Si viene una pelea muy jodida, tío. ¿Ves cómo era el tema de los servidores? Lo sabía. Gracias por ver el video. Que si soy masoquista de nada. Me gustan los retos. ¿Cómo hago esto, tío? Quiero decir, tengo que enfrentarme más a su segunda fase. ¿En qué momentos me baja la vida máxima? ¿Solamente cuando me lanza la luz esa? O hay otros momentos. O sea, son solamente cuando me lanza la luz roja, ¿no? Supongo que lo podré rodar. Supongo. Supongo. No sé qué objeto le hace parry. O sea, poner un escudo. Ponerme un escudo para hacerle parry. Es que solamente hemos peleado una vez con él. No, no es por sangrado. Si no me está haciendo sangrado. Pero ataques en rojo. Es que su espada está en rojo. Si me golpea con su espada, lo que pasa es que me va bajando la vida poco a poco, ¿no? No la vida máxima, sino la vida. Es como el fuego este negro. Hay un grillete para este tío. Es el hemofuego eso. Ah, pero si es hemofuego entonces entra sangrado. Solo es para hacer parrys. Vale. Tendría que usar ese grillete. Pero... Vale, vale. Vamos. Blast Fremuse Cloud. Pero es un arma. Es un ítem. De los que... Como un consumible. O sea, es un consumible. Eso es muy interesante. No lo sabía. De verdad que no lo sabía, pero para absolutamente nada. Es un consumible, pero que no se consume. Lo entiendo, lo entiendo. Voy a buscarlo, ¿vale? Voy a buscarlo, ¿vale? Voy a buscarlo mientras estoy... Mientras estamos ahora mismo... Sacando info. Voy a buscar Blast Femus Cloud. Blast Femus... Claw. Es eso, ¿no? Se llama Blast Femus Cloud. A ver. Voy a ver al tío que lo va a usar. Pero es cuando te va a saltar encima, ¿no? ¿O qué? Espérate. Estoy mirando a un tío peleando con él. Joder, se va a minimizar el juego. Joder. Pues no lo he visto usarlo. O sea, es un vídeo donde lo usa y no lo usa. Don Fanchini dice Silly. Las alertas de SUV no suenan. Por si no te diste cuenta... Sí, suenan. No sé por qué han tardado, pero suenan. Freyo, muchísimas gracias por la suscripción y Don Fanchini. Muchísimas gracias. No me he dado cuenta, ¿no? No sé por qué han tardado. No sé qué ha pasado. Vale, pero... Pero, gente, no es para cuando me lanza la lucecita. O sea, si tuviera el tiempo... Pero estoy viendo que es cuando se sube y cuando salta a por ti. Se sube, pega un salto hacia ti y utiliza esa mierda. Entonces... Pero lo estunea... O sea... Bueno, estunear. Estunear es una palabra agradable. Estunear... Es una palabra demasiado... Demasiado extensa. Una vez mejor parar con el escudo. Lo golpeé... Y ya está. Ah, pues entonces... Pues ya está. O sea... Es una cosa que es... Es con la misión de la mansión. Pues ya no podré hacerlo. Es que lo tengo que mirar en el móvil a... A Pradaiba. Bueno, yo qué sé. Es que no puedo verlo. Sí, es un ataque dorado. Es un ataque que tira dorado. Vale. Lo tengo que mirar en el móvil porque cuando estoy con el juego... No puedo... No puedo. De acuerdo. Vale. Ya he visto cosas. La conclusión que saco es... A seguir haciendo intentos... Y a ver qué pasa. La conclusión que saco es... No hay nada que pueda hacer todavía. Más que... Seguir haciendo intentos... Y ya está. La conclusión... Solo hemos llegado una vez a esa fase. Lo que necesito es... Sobre todo esquivarlo de que me quite el límite de vida. Todavía no hay momento, exactamente. Todavía no hay que buscar la solución desesperada, exactamente. Hola, Silly. ¿Qué tal la noche? Por cierto... ¿Cuánto te costó todo lo de tema cartas de Magic X Fallout? Alfombrilla. Pues no lo sé. Me dejé algo de dinero. Y me voy a dejar más. Ya iréis viendo. Iré enseñando cosas de las cartas. Mi sensación es que hasta le quito poco con la contra, tío. Y que el sangrado no le entra ni pagándole. No le entra ni pagando. Vale. Tranquilidad, tranquilidad. Tiene unos ataques súper claros para... Para hacerle golpes. Este por ejemplo no lo es. Este por ejemplo no lo es. Pero deja de girar. Ahora me quedan piedras del cielo. Vale. Las paro con el escudo porque soy buenísimo. Vale. Ese golpe gratis no me ha gustado. Me curo. Fatal. Estoy probando todavía cosas. Pero para la siguiente fase tenemos que ir con vida. Así que ahora lo que me toca es curarme. Ahora me tengo que curar. En cuanto pueda. No. No me he fiado. No. 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 No, no. 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 No puedo esperar. Vale. 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 Vale Te voy a aprender a rodar eso Oh Dios Oh Dios No para de bajarme la vida O sea Es todo el rato Bajándome la vida Hola Pandarina ¿Cómo estás? Muy buenas No sé por qué están tardando Más las alertas Te lo agradezco un montón Muchísimas gracias Pandita No, no, no Va a costar Ya lo sé yo que va a costar Pero tenemos que Tenemos que mirar Cómo hacerlo Pero es que Esa quemadura en algún momento Tiene que bajar Pero eso me acumula hemorragia Es que no me he fijado Si me sale barra de hemorragia ¿Lo habéis visto vosotros? No me he fijado Porque estoy ahí Concentrado No me sale hemorragia ¿No? Vale, vale, vale Vale, vale, vale No sé por qué están tardando hoy Las alertas en salir No sé por qué es Tío Creo que no funciona bien Tiene que ser Tiene que ser de Streamlabs Vale Paramos las rocas del cielo Con mi escudo Perfecto Nada, esta primera fase El escudo me da mucha ventaja Es lógico Pero porque necesito Alguna ventaja necesitaré No peleo contigo No peleo En el borde Gracias pandita Mierda, cagada Me lié Jodeeer 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 Me tengo que curar ahora En cuanto pueda Y ya seguimos pegándole Para entrar con una vida Decente Contra él Contra la segunda fase ¿Me da tiempo? Uf, si me dio tiempo Porque no me ha dado Ese ataque que acaba de pegar Es el de curarme Es ese ataque Ese ataque que acaba de hacer Ahora mismo que le he hecho contra Es el de curarme El primer boss Lo hemos encontrado fácil Hemos encontrado fácil Cómo hacerlo Vale Hostia Vale, estoy mirando la vida Cómo me baja Cuando hace la vuelta Esa que sale en un montón de cuchillos También me baja la vida máxima Uf Con cada golpe de la espada Todo lo rojo Pero si todos sus ataques Son rojos Si su espada es roja Hombre, es que con el botón Es muy difícil Que lo vaya a esquivar La explosión es lo que hay que evitar Sí, tendré que memorizar Cuando tira eso Tengo que memorizar Cuando es el ataque ese Vale Eso está bien pensado Magia roja ¿Qué son las magias rojas? Pues lo que me lanza Desde lejos Y Las espadas que salen a su alrededor Vale Vale De todas maneras Todavía no he encontrado el hueco Para pegarle Porque esquivar está muy bien Pero pegarle También necesitaría un detalle Rojo malo Pero que todo es su ataque Que su espada es roja Todo es malo Estoy cansado de estar en el borde Estoy cansado de estar en el borde Tío Venga No lo he tomado Casi me confundo, pero bueno, he sabido arreglarlo más o menos. ¡Eh! ¡Oye ya! Creo que un golpe más y entra en la siguiente fase, creo. Uno más, es uno más, es uno más. Ahora sí es uno más. Vale, hay que curarse. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Vale. Uff, que hijo de puta Tengo que salir de aquí Magia Vale Vale, eso no me lo esperaba La vida Cagadón Ah, pues, si voy hacia otra normal Esa la para Cagadón Pero encuentro cosas, gente Lo bueno Hay cosas Hay cosas Hay cosas Hay cosas Hay cosas Da lo mismo Hay cosas Hay cosas Va a costar Ya os digo que va a costar seguro Pero hay cosas ¿Por qué esto qué es? ¿El cuarto intento que hago del boss? ¿El cuarto intento que hago de su segunda fase? Hay cosas Va, y esta es segunda fase No, no veo factible la distancia contra este boss No, pero es que la voy a cagar mucho Seguro Porque Tener en cuenta que esquivar Es muy difícil No lo digo mal O sea, no lo digo No lo digo en plan Como para esquivar Es que me cuesta un poco No, no, no Es que esquivar con el botón Es una puta locura Entonces tengo que aprenderme cada ataque Antes de que lo vaya a hacer ¿Sabes? O sea, qué patrón hace Antes de lanzarme X ataque Para lanzar yo el rodar antes Es una... Es una... Es una idea Cagada Vale Pero sí que tengo una idea Os pregunto a vosotros Alguien lo ha dicho en el chat Y no es mala El Estus Que te recupera vida en el tiempo ¿Qué tal está? Podríamos... Es que yo creo que me lo termino cargando Pero... Es que conseguir unos Estus más Estaría bien Mitiga un poco Claro, pero ya mitiga Ya va a mitigar un poco No, no No es tan fuerte como la quemadura 100% Pero ya es algo La segunda fase Él te hace daño de sagrado Y fuego Vale, vale, vale Sim Me he dado cuenta Pero no estoy usando La médica ¿Sabes? Entonces Si baja la vida Muy follado Que ya tenga algo Que me regenera la vida Poco a poco Algo hará Pero es que no sé Cuánto de poco a poco La regenera Yo creo que le regenera Muy, muy poco Está a dos pasos De invocar cenizas Madre de Dios Parió Si es solamente por probar Por probar cosas Lo que sí me gustaría Tener algunos Estus más Porque ya tenemos acceso ¿A cuántos eran los Estus máximos? Estus 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 máximos Estus máximos No máximos Estus máximos Vale, acabo de tirar un hechizo De Harry Potter Estus máximos 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 No me baja nada la estamina, claro A eso quería llegar yo Por eso voy buideado de esta manera A mí la estamina no me baja cuando me pega Cuando me pega en físico Ahí, deja de irte para atrás por favor Dos golpes más Un golpe Ahora me viene bien curarme Uno Vale Oh, death Become Cagada Vale, ok Hacia atrás no Cuando eso rueda Es que estoy intentando aprender a rodarle, ¿vale? Estoy intentando aprender a rodarle Yo no lo veo, no lo veo poco factible Y con menos carga Pero me mata entonces Te cura 7 de vida por segundo En total Cura 1260 de vida 7 de vida por segundo ¿Cuánta vida tengo yo? 1800 Vale A ver, seguro que es mejor que nada Es que el talismán de la marca Urgecerá El talismán de la marca Urcerada Ahora mismo realmente no lo necesitaría Creo Pero me tendría que quitar Equipo Si lo he estado pensando yo también Pero ¿Y qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Este que aumenta los PS resistencia y para delante El del tarro A chuparla este Me acabo de quitar el 15% de daño Lo llevábamos por la ballesta Lo llevábamos por la ballesta Porque no tenía los puntos para la ballesta Me acabo de quitar el 15% ese más de daño que mete Y como meten unos daños que son una puta burrada Ahora también vamos a quitar nosotros menos Porque me he bajado 5 de fuerza Pero bueno Bueno, más o menos quitamos lo mismo Más o menos quitamos lo mismo ¿Cuánto quitaba antes por golpe a este tío? ¿Alguien se acuerda? ¿O puede mirar un momento el clip? Para saber más o menos la diferencia 492 Hostia, no cambia casi nada Tío, es que no escalan nada Ya esos 5 puntos Es que menuda mierda Pero el 15% sí escala Porque es un porcentaje No, ¿qué coño? Bueno, vale Me tengo que curar, eh Lo antes posible ¿Me dejas un huequito para curarme, porfa? Gracias Eso no ha sido un huequito No he rodado No he rodado No rueda No rueda No rueda, tío Cuando le doy a rodar Cuando le doy a rodar Justo me pega el golpe Y lo da en el escudo Entonces me cancela el rodar Esta es la buena Joder, qué manera de mufar Vale Vale Bueno, me voy a ver los bots No, pero a ver, estamos practicándolo ahora mismo Estamos en el modo de práctica Yo he puesto que no te lo pasas hoy Es posible Es posible porque yo hoy no quería hacer un directo muy largo Pero también he empezado más tarde el directo hoy Pero que no lo veo imposible No lo sé Joder Que me mate, que me mate Joder, es que ni me da Prueba la regeneración Si yo lo quería es a por algún estus más Eso es lo que creo que voy a necesitar contra el boss Tener regeneración de vida Porque perdona mucho O siento que con pillarle un poco de distancia Te da tiempo a curarte A mí me parece eso Algunas veces A lo mejor he tenido suerte Pero por eso tengo que hacer intentos El problema es que la vida te baja a toda polla Ya lo sé, Naster Ya sé que me has dicho que me proteja de los ataques no físicos Pero sigo igual Es que no No sé conseguirlo para empezar Y ahora estamos haciendo intentos para practicar Joder, lo tiro muy pronto el golpe ahora El reto y un besito para el botón Que se lo merece Sin lo ¿Qué? ¿Por qué estoy peleando mal? Peleando fatal ahora ¡Vamos! Es que le estoy dando muy rápido al este Vale Me cura No sería malo pasar a la siguiente fase quitándole bastante vida con el parry Pero claro, tengo que llegar hasta la cara para hacerle ese Pero me jodido Ahora voy a probar otra cosa Vale, no, no tenía que haber hecho eso Tengo que hacerlo de atrás Puto hechizo, tío Conciencia Hostia Vale No sabía que tiraba ese hechizo otra vez No sabía que tiraba ese hechizo otra vez Vale, vale Eso es verdad, de tortuga a lo mejor con todo lo que tengo de resistencia Podría quitarmelo Por probar Con todo lo que aguanta a lo mejor el talimán de tortuga verde no lo necesitamos Pero ¿Qué me pongo? Si te posicionas en su culo Ya, pero es que posicionarme en su... Ya me lo has dicho, si lo he oído Pero posicionarme en su culo no es tan fácil ¿Qué me pongo? Tiene que haber algo útil Magia, pero magia Por aquí Si, tengo puesto el talimán que aumenta el daño de los contraataques Contrasagrado, no No tengo ¿Y alguna... ¿Y alguna ceniza que sea útil contra este boss? Estoy pensando Porque la de sangrado... O sea, el golpe que tengo Pega... Me hace daño Alguna ceniza que sea útil contra este boss Es muy difícil staggear a este boss Yo digo que sí Yo supongo que sí Pero no... No tiene por qué ser difícil envenenarlo No es difícil envenenarlo Y eso ya es vida que nos ahorramos Quitarle Tiro por el veneno o por staggearlo Yo creo que... A ver Si tiramos por staggearlo Esta ceniza ayuda muchísimo al stagger No es broma Esta ceniza Staggea rico Pero no sé si staggearlo me va a servir Y tardo mucho en tirar esa... Voy a probar el veneno Porque no tiene mucha vida Y algo me dice Que al no tener vida El veneno se va a notar más Y no sé si es débil a veneno Pero... Algo hará El coso ese de dragón que tira putrefacción roja Es un hechizo No, pero está en A de fuerza No te preocupes Joel Eso es porque te la ponía en la fuerza en S Y lo dejaba como estaba Por cambiar los talimanes Porque me habré puesto talimanes que pesan más Claro, pero... Pero ahora me doy cuenta Esto habría que quitarlo Podríamos subir la espada más 25 Si... Pero es que me tengo que cargar a un dragón No hay una que sea accesible Yo que yo sepa Hay otras que sean accesibles Esto no lo necesito Si le voy a tirar veneno Esto no lo necesito Creo que es inmune a dormirlo este boss Vamos, si pudiera dormirlo me lo follo ¿Es resistente o inmune? La pregunta es si es resistente o inmune No es lo mismo No es inmune al sueño Dejémoslo como... Dejémoslo como... Como una posibilidad Es muy resistente Pero es que la espada mete mucho sueño Si le meto un buen... Bueno, claro Es que 2700 es muchísimo la verdad ¿Qué me pongo de trinket? Es que tiene que haber algún trinket Gente, un trinket que se os ocurra que es bueno ¿Dónde está el de las resistencias a daños? Bueno, es que no lo sé Es que me viene bienes de resistencias a daños Justo antes de Malenia Vale, no vamos a ir a por ello ¿Qué trinket? Me puede venir bien No, no No voy a usar consumibles Es que no lo sé De los trinkets que tengo No veo que ninguno me venga bien Desde resistencia al fuego Te diría bien Pero En la resistencia al fuego ¿Se aplica al emo fuego? Porque no lo sé Negación de daños de fuego O sea, porque también hace daño de fuego ¿No? Es daño de fuego y sagrado Creo Es verdad No me hacemos fuego El fuego solo lo hacemos Quiero mirar Qué tipo de daño hace Es sagrado No hace daño de fuego No es trampa Verle los stats Sí, Rodete Es trampa Es trampa Mirarle los stats Es trampa generar una estrategia A partir de lo que tenemos de datos Lo que hace que quita tanta vida Con el fuego Es algo que se llama muerte escrita No, no, no Ya lo sé que no se puede bloquear Pero podría haberme reducido algo de daño Si fuera daño de fuego Lo que hace Pero no es daño de fuego Es daño de holy Está en la zona de Mo Vale Vale Bueno Tenemos muchas puertas abiertas ¿Qué hago? Me subo los peces máximos Me pongo el peor trinket del juego Es que no se me ocurre qué ponerme Porque la ceniza solamente la voy a tirar una vez Es que la ceniza la voy a tirar una vez Voy a ponerme el veneno en el alarme Y ya está La concentración Son los puntos de maná ¿O qué coño es la concentración? No caigo ¿Qué es la concentración? La resistencia es sueño y locura Me pongo este, tío Por si acaso Vamos Telecor, muchísimas gracias Y Kiber No sé por qué no me salen las suscripciones Pero bueno Gracias, de verdad Gracias, Telecor ¿Cómo puede ser que recupere esta mina mientras me está pegando? No sé por qué no me salen las suscripciones Salen de la noche ¡Vamos! Prisa Solo voy a atacar cuando tengo que atacar Cuando tenemos los espacios Bueno Me tengo que curar ahora En cuanto me deje Que es cuando me peguen los dagazos O ahora A ver Más o menos Vale Vale La de Taurocabra creo que no tengo ni acceso a ella ahora mismo Es que creo que no tengo el talismán que me recupera vida Aunque creo que no es muy difícil de conseguir Lo envenené Vale Poco a poco Algo se nota Pero no sé yo cuánto se nota el veneno Veneno de un solo golpe Eso no está muy roto Es una ceniza No sé Con podredumbre No tengo ninguna ceniza de podredumbre creo Creo que es mejor el Stagger No lo sé Pero falta que le metamos el Stagger No tengo que decir No bueno No lo sé No se sabe No solamente Es Nos Nos Es Pas Me voy a poner esto, ¿por qué? Solo va a aprovecharlo un golpe, pero ese golpe que se lo aproveche ya está bien, porque tenemos muchísima estamina ¿Existe una ceniza para hacer esta gresla de fuego? Mierda, cagada Me calenté Necesito cuidarme ahora Por favor, dame el hueco para curarme Caballero, necesito curarme No tire el ataque que necesito No quería hacer eso Me va a matar, ¿eh? Y no me va a dar tiempo a curarme Ahora Joder, macho Puta madre ¿Eh? Hostia, que no le doy, tío No le doy en el momento Venga, vamos Venga Venga Vale Vale Pues cagada ¿Qué le voy a hacer? Sí, la garra blafema Pero no podemos usarla Casi lo logra, lo sé, lo sé A ver A ver No sé si habréis fijado Pero Le he dado al menú sin querer Y eso ha bajado mi escudo ¿Vale? No sé si habréis fijado No sé si habréis dado cuenta No sé si habréis dado cuenta Me 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 vendría bien Ir a por un Estus más Pero ve para adelante ¿Qué haces? ¡Que vayas para adelante, gilipollas! Estamos muy al borde ¿Podrías apartarte? Gracias Eso es Por favor Por favor No es taggeo No es taggeo, eh Cagada Uff, vale Pues me caí Es que también depende de donde vaya la puta mierda de bicho No, porque Meterle el veneno en la primera fase A ver, poder puedo Pero no me interesa Es posible Saiyant Pero todavía no estamos en Malenia Por ahora No pensemos en... No pensemos en eso No estamos en Malenia Yo me cago en tu puta madre Yo me cago en tu puta madre Ven aquí Ven aquí No te escondas Yo te... Que no te escondas Ven aquí No te escondas Que no te escondas No te escondalas A que por esto AA Vale No le dije Desaprovechado ese Venga Tírame lo que necesito, vamos Creo que son o dos golpes o uno más Creo que son dos golpes más Mierda Vale, ese hechizo es lo que me toca Los cojones Vida, un poquito Darme un segundo, estoy observando No me dio tiempo Me ha pillado en medio del aire Rodando, creo que es porque me ha apoyado en la estatua No sé dónde está la plataforma flotante al norte del Templo del Dragón Porque no sé lo que es el Templo del Dragón No me acuerdo de qué plataforma rodante Y no me acuerdo de la escalera del caracol Balmotaco, a mí me dice Está antes de Maleni, está antes de no sé dónde O sea, es que me estás diciendo Es como si me hubieras dicho Es como si me hubieras mandado a comprar pan A una tienda en una ciudad que desconozco Que está al lado de la Plaza Mayor Pero es que no tengo ni puta idea Donde la gracia del dúo Vale Pero Podemos intentarlo Yo que sé Así nos quitamos ya ese pesar de encima Si queréis voy a por Donde el dragón que se pira No jodas Que es donde están los pájaros Vale, ¿dónde voy? Voy a la hoguera ¿A qué hoguera voy? ¿A qué hoguera voy? Yo no quiero matar ningún dragón Voy a seguir jugando Voy a ir estoy esperando hacer una cosa pero no debería voy a intentar meterle el veneno pero yo creo que no me va a servir de nada vale se pega muy rápido tío no le he hecho todavía nada por estar cambiando mi estrategia vale, algo me diría que no renta no se que os parecerá a vosotros joder lo que si puede ser que me rente es llegar al boss eso si que puede ser tengo una idea joder, ya se le ha acabado el veneno gente, el veneno es una mierda el veneno es un mierda ¿tienes algo stock vivo? no lo sé el talismán de sagrado de interés no lo sé ¿qué talismán de sagrado? si, si lo sé pero gente que da igual olvidarse del más veinticinco que me estoy poniendo nervioso ya que no hay que no necesito el más veinticinco no necesito nuevos trinques a menos que los pida ahora mismo no ya está porque cuando lo estaba diciendo lo del más veinticinco nadie o sea, me estaba diciendo hay una que puedes coger y yo vale, a qué hora voy y nadie me ha dicho nada entonces voy a seguir con lo mío gente voy a seguir con lo mío se ha enfadado con nosotros es que no me dejáis es que no me dejáis probar que puedo ganarle darme un segundo por favor solamente solamente dejarme jugar dejarme jugar es que no esperas a que lo busquemos pero si me estáis diciendo que hay una entonces cómo me da igual ¿por qué os dais cuenta que cada vez que estoy con un boss hay una pelea conmigo y el chat? dejarme pelear pero si llevas dos horas probando pero eso no es nada 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 Además, no sé si llevaré dos horas Pero tampoco ha sido tanto intento O sea, llevo más tiempo discutiendo con vosotros Que peleando con el boss Ah, se ha quitado el escudo Ah, que detalle por su parte Vale, ok Vale No sé cuánto llevo Porque también hemos tenido que recorrer todo este lugar No sé cuánto llevo Pero da lo mismo Si es que la cosa está En que tengo que seguir practicando contra Contra Malik Aún no sé cómo pelearle Del todo Sé la primera fase Pero claro O sea, la primera fase nada La primera parte De su combate Que es echarme para atrás Y luego la hostia Pero yo qué sé Es un boss complicado O sea, va a ser complicado seguro Porque te quita la vida muy rápido Dios, no le quito nada Y tengo el más 24 Es una arma pequeña también La mía, pero yo qué sé Me siento débil, tío 300 y algo de vida Le quito solo Es que no lo sé Me noto débil No, no le quito solo Ahora me debo de curar Antes de pegarme Bueno, es lo que hay No ha funcionado Confía Tengo una idea Yo me cago en su puta madre Lo quería envenenar ya Pero dale el golpe, coño Que necesito el veneno En la arma No me da tiempo Vale Me dio No me ha servido de nada ¿Será que tengo que rodar dos veces Para ese chizo o qué? Ah, bueno Y ahora no Vale Joder Joder Es que me ha salido fatal Es que la ceniza me está jodiendo Me está jodiendo Más que ayudando la ceniza, tío El concentrarme en tirando El concentrarme en tirar la ceniza Me está jodiendo Más que ayudando Todo muy bien, creo Se me está reconectando al chat No se me habrá caído el directo Ah, no, ha vuelto Vale Adormecerlo funcionaría Es posible Pero es que esa espada Quita aún menos ¿Cuánto lleva sin cambiar el botón Desde Morgoth? La verdad que no lo sé No lo sé, no lo sé Desde cuándo Todo muy bien, Wirus A ver Me voy a intentar concentrar ahora O sea Voy a intentar hacer un intento Entre comillas serio No sé No tengo la información Para hacer un intento serio Pero lo voy a intentar Vale, si pasa eso Pues este ha sido el intento serio Gente, ¿qué os parece? Ok Buen intento No reírse, gente Podéis reírse Podéis reírse El intento serio Ha sido este Hostia Vale En su culo No puedo ponerme Por lo que sea Me pica un ojo Todo bien, Rip Todo bien, todo bien Joder No vaya a ser Que haga bien las cosas Porque ahora ¿Qué tal va? La segunda fase es jodida La segunda fase es jodida Ponte sepuku No sé Sepuku sería la polla Para reventarlo Pero Malo no sería Porque no estoy metiendo Nada de sangrado ¿Qué tal va a ser? si quieres pelearme joder cagada creía que venía otro ataque que mal lo estoy haciendo pero vamos a ver es que me estoy adelantando me estoy adelantando por favor ayuda me quita me quita dos estus esta de fase me necesito llegar con muchos estus a la fase del siguiente no viene es que no viene es que no voy a pelear en el borde me ¡Suscríbete! No puedo meterle ese ataque ahora Porque ahora tengo que tomarme otro estus Por mi cagada ¡Uff! ¡Uff! ¡Mierda! 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 La que tiene la Nagagiba... No tenemos acceso a la内 오클바 El desembaine de katana Es que son dos... no me... no funciona El cono de hielo Es que la llama de melena roja Ya lo he pensado muchas veces Todavía no he ido a por ella No, todavía no está confirmada la siguiente fecha del permadead Hay una de sangrado que lanza una cuchilla y rompe postura No lo sé Pero el veneno, es que no me renta el veneno, tío No lo sé Es que esta no me la puedo poner Esta sería, necesitaría algo rollo esta laceración Soy muy pesado, eso es increíble, tío Pero vamos a ver, si os digo que me dejéis un poquito, ¿por qué seguís? Si os digo que relajarse un poquito, ¿por qué seguís? Yo es que creo que esto es imposible Yo creo que con esto va a ser imposible Ya, pero es que no veo que sea tan imposible como para tener que dormirlo Ya, pero vuelvo a decir que el problema de la laceración Es que me quito vida de mí también Es que tengo que tener mucho cuidado A largo plazo no mete mucho daño, ¿no? Pero va sobrado de estos Todo lo contrario, no voy tan sobrado de estos, ¿no? No voy tan sobrado de estos, que ese es el problema ¿Ponerme un Quick Step? No, 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 Quick Step no me sirve Para ponerme un grito que me sube el ataque me pongo el seppuku ¿Cómo me ha dado? ¿Y por qué se os ocurren todas las cosas cuando Cuando ya no las pregunto y me estoy meleando ¿Por qué siempre pasa esto? Qué gracia, de verdad, Dokumaru ¿Pero por qué se os ocurren las cosas cuando ya estoy peleando Y mientras no estoy peleando que estoy buscando respuestas Me estoy diciendo La tela dejaba adentro ¿Podría conseguir la tela dejada adentro? Ya, ya lo sé, Dokumaru Es que es increíble, tío Luego que si pelea con esta tela es que es normal, tío No, no, pero si no eres tú, Raidor Si no lo digo por ti A lo mejor creerás que eres tú solo el que ha hecho la broma No, 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 no Pero es que es acojonante Cuando pregunto O sea, os pasáis Mientras yo estoy peleando Haciendo una cantidad De backseating Acojonante Pero cuando me paro y digo Venga chicos, decirme cosas Así me ayudáis Ahí os ponéis a trolear Es que es acojonante No sé qué hacer Pasar de vosotros siempre Es que no tiene sentido Es que ya es lo único que se me ocurre Es que no le pego ya Es que no le pego ya Ya no le entra el ataque Ok Madre mía Ocho esto Voy a tener Si es que los tengo Todavía no lo sabemos Vale En algún momento me curo ¿Vale? Ahora esperas un momentito Es que no escucho A la mierda Ya no hay tantos sonidos Del combate Es que no escucho Lo que pongo Es que no lo escucho El combate suena muy fuerte Dios Necesito escuchar Necesito escuchar Los pitidos Si no, no puedo escribir Dios Y sigue Ocho estos Me tirará Vale Bien Es que no lo escucho Es que es lo que os digo ¿Veis por qué necesito El sonido? Es que la música Está muy alta Necesito escuchar Lo que escribo La cagué Eso no era lo que tenía que hacer Mierda Es que no me da tiempo No me da tiempo Ni a curarme También porque No he rodado nada Creo que me convence más esto Creo que me convence más Lo del veneno Porque también pega Un golpe decente Pega un golpe decente Y lo envenena Que eso Es un añadido rico El daño que te hace Es sagrado Es sagrado Es sagrado Pero un sagrado Me cago en la puta Me deja viendo A Jesucristo El hijo de puta Dios Entonces Debo Es sagrado Es sagrado Lo de Es sagrado Es sagrado El Es que de verdad no sé Si probar algo nuevo O ponerme ya a hacer intentos Con lo que tengo Y ya está No lo sé No tenéis un conjunto para el veneno Tipo casco La verdad que no lo sé Yo llevo más de 100 horas Sí, Reaper, espérate Mierda 125 Ahí las tienes Va a ser una Va a ser un reto largo También es que Ahora estoy parado Ahora estoy quieto Descansando Y de hecho son las 2 de la mañana No me quiero ir muy tarde Pero es que me voy a ir tarde Es que me conozco Hombre, Reaper Llevo un poco más de un mes Y no juego todos los días Al reto Un día reto Otro día otra cosa O al menos eso intento Hola, Dani Perdona Esto es el descanso De un reto demasiado jodido Ya, pero la lanza de Mog No quiero usar la O sea, a ver Yo me pongo limitaciones Yo siento que ahora mismo puedo con él Debería ponerme a hacer trice Con lo que tengo Vale Vale Un ataque con la espada Pero qué tipo de ataque Si es un ataque en dos pasos En plan de que se guarda la espada En el bolsillo Y luego pega la hostia No me vale Tiene que ser algo que sea Que dé solamente un click Al ataque Pero sé que hay un ataque de fuego Que lo busqué Que mete mucho Stagger No pasa nada No te digas perdón No te preocupes Fastfire Yo streamer de éxito Total Yo lo que yo tengo para recomendar Es estar todos los días Streameando Lo digo en serio Yo lo que he hecho Para ir en Twitch Yo estoy prácticamente todos los días Me doy un descanso de un día A la semana De vez en cuando Pillo algunas vacaciones O algo Pero qué vacaciones Qué vacaciones me he dado yo Las más largas Muy corto Muy poco tiempo Porque al estar en la posición Que estoy Como me tire mucho tiempo fuera Me da miedo Que Twitch se me vaya a la mierda Eso es así Pero nada Yo siempre digo Que la constancia Y La constancia Dale ya Tranquilo Dani Estoy descansando Si yo sé Si yo sé Que tenéis ganas Pero es que ahora Estoy como en el último paso Ya para Yo ya lo que quiero Es ponerme a hacer tries Sin estar concentrándome Me tengo que cambiar esto Me tengo que cambiar lo otro Ya A ver Si la río de sangre es buena Yo lo sé Tened en cuenta que También lo que he hecho En este reto He cambiado una cosa Que hacía De los anteriores retos Yo soy muy Bueno Ya habéis visto Que ayer me acosté A las 4 de la tarde Poniendo cartas En un Poniendo fundas Y cartas En un álbum Estuve como 6, 8 horas 6 horas Más Más de 6 horas Poniendo cartas En un álbum 300 y pico cartas Buscándolas Porque soy muy obsesivo Y lo que he hecho En este reto es No seas obsesivo Porque es peor Descansa Paciencia No lo matas Terminas directo Lo haces otro día Y ya está Porque en retos anteriores Si me metía contra un boss Me podía tirar Una locura Ya Dani Pero estoy descansando Ahora mismo estoy con un cigarro Cuando termine voy ¿Te cargas esta Marenia al final? ¿O lo dejarás para otro día? Hombre para otro día Lo voy a dejar Dokumaru seguro Pero no No me carga Marenia Es un rollo no hit Pero me estoy confundiendo No es tanto no hit Porque me llevo más hostias Que una estera Pero Pero es Es un reto Es un reto De intentar pasarse el juego Con un solo botón Es un reto Vale ¿A qué fecha calculas que termine el reto? No lo sé Los bosses que me quedan Son complicados Puede Puede haber Un boss Que sea Un muro He bajado el volumen general Para poder escuchar bien el pito Porque es Una cosa que me está fallando En el combate Es que la música está tan fuerte Que no puedo escuchar Lo que escribo Es escuchar Esto es escribir ¿Vale? Pues no escucho Y escribo mal Es lo que he explicado alguna vez De intentar escribir Con los ojos cerrados Que vas a escribir Pero vas a escribir raro Gracias Debas Muchas muchas gracias De verdad Salió mal Oof ¡Ay! Ay no, que mal lo he hecho Vale, 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 no pasa nada, no pasa nada Vale, 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 vale Vale No necesito curarme Vale No necesito sitio No sé cómo, no sé cómo hacer eso No sé cómo, o sea Es muy complicado Ese golpe no sé cómo esquivarlo bien Ya hacia él, pero hacia él me voy a quedar No voy a ir hacia su culo porque le estoy apuntando, ¿sabes? Si voy hacia él me voy a quedar pegado a su cara y me va a dar igual Tanquearlo ya, pero fuah Es complicado Malenia, ya he dicho que Malenia habrá que quitarse el filtro Excepto por las invocaciones Con Malenia me tengo que quitar el filtro Es decir, vale todo Excepto invocar Voy a intentar que no valga todo Porque te puedes hacer un... Yo que sé, hay buis muy rotas Ya, ya, lo sé, lo sé Ya, ya, lo sé Cuidado con la estamina Cuidado con la estamina No, 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 no No, 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 no Buah Y ¡Gracias! Tengo que irme, no me da tiempo. ¡Gracias! No me da tiempo, tío. Ha salido del mapa, o sea, le he dado al mapa en vez de meter un Estus. Pero hay cosas. Todo el rato estáis viendo lo que hay cosas. Todo el rato estáis viendo que hay cosas. Creo que no necesitas otra ceniza. Yo creo que no. No, no, no. Ya vamos a hacer intentos con esto. Ya vamos a hacer intentos con esto. Ya está. ¿Tienes filtros de nivel? Sí. Yo estoy a nivel 120 y poco. Esta zona es de nivel 120 a 150. Yo he decidido ponerme al mínimo del nivel. Nunca, o al menos mi intención es no pasar del nivel 150 en ningún momento. Si hay que ponernos a nivel 150 va a ser para Malenia y el final del juego. Es lo que yo pienso. No podemos pasar del nivel 150. Más cosas que me tengo limitadas. No quiero empezar ya con una build megarrota. En plan de... Yo qué sé. No quiero... Por ejemplo, podría haber empezado a pegarle con... Con la ballesta. Y con flechas de sangrado. No quiero hacer eso. O me podría haber hecho una build de magia para reventarlos. No quiero hacer eso. No, pero porque quedan los... Los combates quedan más bonitos así. Pese a lo del escudo. Porque habrá gente que diga... Claro, con el escudo no sé qué. Pero es que el escudo... Sin el escudo tendría que estar rodando. Y rodar es muy difícil. Lo digo completamente en serio. Rodar en este reto es muy difícil. Mis limitaciones las tengo. Al menos sin limitaciones impuestas por mí mismo. Porque quiero que los combates sean bonitos. Y todos los combates eran bonitos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mierda, esto va a ser jodido. No me da tiempo. Es que podría intentar rodarlo, pero es complicadísimo. O sea, a ver, ¿lo podría intentar? No, lo tengo que rodar, pero es muy complicado. Ana Destiny, muchísimas gracias por la raid. Bienvenidos a todos. Perdón, ¿eh? Es que estoy full concentrado en el combate. Es muy complicado. Es un combate complicado. Muchas, muchas gracias. Ese ataque que me lanza cuatro cosas lo tengo que rodar. Pero es muy difícil. Claro, claro. Para eso estoy haciendo tries. Y es mi siguiente... Lo siguiente que tengo que conseguir es rodar esas cosas. Pero lo que digo, fijarse lo que tardo yo en rodar. Siempre es el delay, gente. Die quest... Tengo que pensarlo mucho antes. Es muy difícil. Y esos ataques llegan rápido a mí. Entonces no tengo manera de preverlos bien. Es complicado. Todavía. Lo terminaré haciendo. No, las columnas no puedo usarlas bien porque se me quita el apuntado. Podría ser, pero no voy a ir a por él ahora. Podría ser, pero no voy a ir a por él. No sé por qué he rodado ahí. ¡Suscríbete! No ha hecho el ataque Tengo que curarme No, es que mal Ahí tenía que haber aprovechado Tengo que curarme, pero no puedo Me mata, me mata No me da tiempo, tío No me ha dado tiempo Si no lo ha rodado es porque me ha dado en el escudo Dokumaru Me ha dado en el escudo, entonces se queda bloqueado Y lo cancela, digamos, el rodar Uy, es que así me caigo Tengo que rodar justo antes de que me den el escudo Si le doy, si va a rodar Pero le doy en el escudo, está jodido El video de lágrima es que no lo quieres usar Es que es un coñazo cambiar En medio del combate Es meter un comando largo En medio del combate y no me da tiempo Que tengo que, o sea, no paro de hacer Entonces, meter un comando más Puede ser la diferencia entre morir y vivir Por eso cambiar objetos A menos que sea absolutamente vital No lo voy a hacer Me vendría bien un Stus más Pero prefiero ir a por unas semillas Si lo necesitaran al 100%, ¿sabes? Que no me tiene que quedar Ir a por las semillas Y tener el máximo de estos No, 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 no y si tu le... ufff Mierda, cagada Cagada, cagada Necesito curarme Venga Tírame el ataque de curarme, por favor Es este creo el ataque de curarme Muy bien, gracias Hostia Muy bien Creo que me voy a curar otra vez Para ir con toda la vida O con casi toda la vida Vale No podía pegarle Tenía miedo Vale Vale Podría parar esto un poco Vale Estoy muerto creo Vale 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 Necesito Vale 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 Y Juan Vale 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 Vale